Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más aquí al canal. Gracias por darle play al vídeo del día de hoy. Estar aquí compartiendo un día más con tu amiga Nadie. ¿Cómo han estado? Feliz, feliz día, tarde, noche a la hora que estén viendo este vídeo. En el videíto del día de hoy les traigo alguna ropa buena, bonita y barata de la compañía Shane. Voy a estar dejando ahí abajo el link a cada una de las piezas que me van a compartir en el vídeo de hoy y también un cupón de descuento. Así que revisen la cajita que ahí van a estar todos los enlaces de las hermosas piezas que voy a compartirles en el vídeo del día de hoy. Qué elegancia la de Francia, Nadie. Miren, voy a empezar primero con este hermoso suéter. Estuve pidiendo algunas cositas así, súper cute, porque ya se acerca febrero, que es el día del amor. Y a mí sí me gusta ponerme mi suétercito de corazones porque ahora hay frío. Y antes de seguir el vídeo, quiero decirles que si sienten eco, es que la casa está vacía porque si no me sigues en el canal de blog, estuve vendiendo mis muebles blancos, chicas. Así que no hay muebles en toda la sala y estoy esperando los nuevos muebles para traerles vídeos de decoración. Este año voy a venir con un estilo totalmente diferente y estoy muy ansiosa por compartirles los vídeos con la nueva decoración en la nueva casa porque es un poco diferente a los que siempre les he compartido. Vamos a no ser tan glam sin irnos del glam. Pero bueno, en el vídeo del día de hoy vamos a hablar de moda, así que esperen videitos de decoración pronto. Y seguimos aquí. Lo primero que les voy a compartir es este hermoso suéter. No estoy segura si es un Isai o lo pedí en S. Si lo pedí en S, se los voy a mostrar por aquí porque me queda, siento yo, bastante grandecito. Estuve pidiendo algunas piezas S y otras M porque, como les dije en el haul anterior, he aumentado un poco de peso por los esteroides que tengo que tomar por mi enfermedad. Pero miren qué belleza. Este suéter es una belleza y me encanta. Le hablé de la talla para que más o menos tuvieran referencia, pero miren el color. Divino, 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 divino. Me gusta que tiene botones y es bastante cubridor. Si en donde tú vives no hay mucho frío para esta temporada de lo que es enero y febrero, pues simplemente lo puedes abrir y darle un toque así, cute, girly, a tu outfit. Este me encantó. Es un 10 de 10. Voy a seguir con los suéteres y me ordené. Este me gustó porque lo sentí sencillo. No sé, siento que me va a quedar hermoso. Gris con estos hermosos corazones. Miren qué bonito está este. Este me gusta, pero este me gusta más, chicas. Me encantó la tela. Miren el puño como amarra así finitico aquí. Se ve bien bonito. Y para esta temporada siento que se va a ver súper especial. Me encantó la tela. Este lo pueden encontrar en otros colores. Yo lo quise gris para darle un toque así como que neutro, pero lo hay de diferentes colores de muy buena calidad. Y miren cómo estiré. Este sí lo pedí en ese. Seguimos con los suéteres y este es un poco más elegante. Por el corte que tiene y la terminación, como pueden ver aquí, me gustó mucho lo que es el material y el acabado. Este es como para más fríecito. Acá está nevando. Fíjense que esta semana no ha habido clase de cómo está la temperatura allá afuera. 6, 7 grados, 8 grados. No se puede salir, chicas. Este me gustó por el estilo que tiene. Miren esto. No sé, esto es demasiado, siento yo, elegante. Me gustó mucho. Miren la manga. Me encanta. Con un pantalón, se lo pueden poner con lo que sea. Me gustó mucho y es un 10 de 10. La tela estira demasiado y se siente súper acogedor. Me gusta mucho y también lo hay en diferentes colores. Este lo estuve pidiendo en este color, pero lo pueden pedir en otros colores porque en el último haul como que me di cuenta que todo lo pedí rosa y dije, no. El siguiente suéter para pasar a las otras cositas es este. Este es muy grueso. Sí, en tu estado donde vives. No hay mucho frío. Este sí no te lo recomiendo porque la tela es demasiado gruesa. Me gustó por los puntos y ya van a ver a medida del haul los puntos, pero me encantó. Si hay mucho frío siento que un pullover por abajo con este suéter y unas botas no necesitan ni abrigo porque créanme que está súper, súper grueso. Miren qué bonito esos botones. Miren, chicas. Este es en talla S. Como pueden ver aquí. Este es S. Le digo, los suéteres en ocasiones no me gusta pedirlo muy grande porque de por sí ellos corren en grande y después me queda como que muy abultado. Aquí tuvimos una interrupción porque le dije que no hay clase porque hay mucho frío. Este me encantó. Ay, no sé. Se ve tan bonito. Yo en estos tiempos he cambiado mi estilo a la hora de vestir. Ya no uso mucha ropa ajustada. No porque me guste, sino por mi enfermedad. Siento que la ropa ajustada me inflama mucho. Como retengo mucho líquido, como tomo esteroides para no tener mucho dolor en el cuerpo, chicas, todo me queda apretado y me siento a veces asfixiada. Entonces ya van a ver a lo largo de este año, ya han podido ver a finales del otro. Que la ropa que he estado pidiendo para mí es más sueltecita, es más cozy, es más así relajada y no ropa tan ajustada al cuerpo para yo poderme sentir cómoda. Porque se me marca, chicas, todo en la piel. Se me marca, se me marca. Aunque la ropa me quede bien, me inflamo tanto que se me marcan las costuras en la piel cuando me voy a quitar la ropa. Eso es horrible. Entonces seguimos aquí. Esto está divino. Yo esta camisa la vi y voy a pedirme de otro color. Pienso pedirlo como color camel porque me encantó esta camisa para ponérmela por encima. Saben que después que pasa el frío viene como esa época donde hay mañanas frescas. Y esta camisa me encantó. Ah, cuadro. Pero miren el color. Allá abajo va a estar el enlace. Esta la estuve pidiendo en talla M para que me quedara sueltecita. No quiero que me quede justa con una camiseta. Y esta camisa siento que el outfit se ve demasiado relajado, relajado, bien bonito, bien femenino. Y miren que bonito la combinación de colores blanco, gris y rosa. Muy, muy femenina. Miren que bonita. Es bien ancha. Y ya van a ver aquí como me queda. Y para pasar a los vestidos, porque obviamente estuve pidiendo unos vestidos, tengo que recomendarles este set. Este set, como pueden ver, lo pedí nude. Y lo que me gustó es que viene tres piezas. Como pueden ver aquí en la imagen, viene el pantalón con una camiseta y lo que es la chamarra o el abrigo. De estos sets hemos pedido de diferentes estilos, de diferentes precios. Y me encantan para esta temporada porque me lo pongo y ya estoy lista para salir. Muy cómodos. Es, déjenme ver, chicas. Miren, me gusta porque la telita es demasiado calentita. Este lo estuve pidiendo en M. Yo pido los pantalones M por las caderas y las pompis porque entonces me quedan demasiado justos. Este es en M. Ya pueden ver cómo queda aquí y el color me encantó. Estoy mucho por estos colores. Me encanta. Miren qué bonito. Está súper calentito. Aquí pueden ver la blusita que viene incluida. Hay de diferentes colores. Dependiendo el color que tú quieras el outfit, pues la blusa viene igual. Me estuve pidiendo dos zapatos o dos pares de zapatos. Estuve pidiéndome estas chancletonas que para ahora para el frío están súper bien. Yo en Shane pido el size 40. Soy el 9 y pido el 40 y me queda bien porque otras veces he pedido el 39 y me queda muy justo. Miren esto. Esto es como que te abraza, te abraza los pies. Miren, es acolchonadito. No, lo que no me gusta es que es muy gruesa. Eso sí lo tengo de referencia. Muy, muy gruesa. Ok, te da altura. Te da altura, pero miren para cómo. Ay, no sé. Está súper, súper suavecita. Parece un peluche. Y lo otro que me pedí que me encantó fueron estos zapaticos. Estos zapaticos no pesan nada. Ya me los probé y me encantan. Estos son el 40. Miren, chicas. Y me quedan perfectos. Se ven así tan bonito ahora para el frío y todo. No sé. Tienen lanita adentro, así que no te va a causar así mucho frío ni nada. Te lo puedes poner con unas medias y no sé. Me encantó. Hay de diferentes estilos. Hay de diferentes colores, pero este al ser nude y blanco siento que pega con todo. Ay, me encantan, chicas. Yo, al igual que la ropa, uso ahora muchos zapatos bajitos y cómodos. Yo tengo unos zapatos favoritos de Shein que son tejiditos, que son los que siempre uso primavera, verano. Yo tengo de todos los colores y me encantan. Y estos para esta época, pues como son tan cómodos, ligeros, me gustan muchos. Para llevar a los niños a la escuela, al mercado, donde quieran ir, para irnos de shopping. Bien bonitos. Ahora estoy súper emocionada con estos vestidos. Los pedí en talla M. Igual para que les digo, para que me queden sueltos. Espero que no me queden demasiado sueltos. Aquí van a ver. El primero lo hay de diferentes colores, pero lo estoy amando. Esto es como más para el verano o la primavera. Miren esto para acá. Ay, no sé. Lo hay en negro con bolas blancas, pero lo quise pedir en este size. Miren qué belleza. Te lo pueden poner así. Es decir, de este color. Miren qué bonito. Me encanta. Sé que a muchos les va a gustar este estilo. Lo pueden ponérselo así o con las manguitas así, con los hombros afuera, como a mí me encanta. Ay, sí me fascina este estilo con los hombros afuera. Miren. Está bien bonito. Miren aquí cómo se ve. Me gusta mucho. Nos lo podemos colocar con un cinto en la cintura, que es algo que me encanta para que nos veamos así como más, con la cintura más pequeña y se abra abajo. O si no lo quieres con cinto, esto está divino. Divino. Tiene aquí estira y es estilo A. Suelto abajo. Este es un 10 de 10. Me encantó. Me encantó. Con unas sandalias, chicas, a las chicas que viven en Miami, en lugares así más caliditos. Imagínense este vestido. Unas sandalitas así. Nos vemos súper frescas, bonitas, femeninas. Lo amé. Con accesorios dorados. Esto se ve lindísimo. Este color. Junto con este vestido que les voy a mostrar ahora. Miren para acá. Estos son mis colores ahora que quisiera vestirme de este color todo el tiempo. De este nude, de este camel, de estos colores así, marrones. A pesar que no son colores de temporada, me gustan mucho ahora. Este, esta tela, esta tela ahora no recuerdo. No es hilo, pero es muy fresca. Esto lo es de diferentes colores y yo lo estuve pidiendo de este porque yo tengo varios vestidos de otros colores que se los he compartido acá y este me gusta mucho. La manga divina. Miren para acá qué bonita. Abotonado. Y tiene en la parte de atrás un poquito de elástico. Este, voy a buscarlo para asegurarme. Miren cómo se ve. Siendo que se ve muy bonito. Este es en talla M, chicas. Este es en talla M. Ahora no le veo la etiqueta, pero es en talla M. Miren qué belleza. Miren esos botones. No sé, a mí me gustó. Y el siguiente es este. No, hay que pedir rosa. Hay que pedir rosa. Este me encantó. Este es maxi completo y son de esos vestidos. Este también es en M. De esos vestidos que tú te pones una vez y después dice, me encantó. ¿Cómo me lo voy a volver a poner? Si ya lo usé. No, te lo puedes poner todas las veces que quieras. Lo hay también de otros colores, pero yo quise pedirlo en este porque no lo iba a pedir en color... Bueno, en Cuba decimos carmelita, pero camel o nude. No quería pedirlo también así para que no fuera tan aburrido. Pero miren este qué bonito. Igual, la misma manga. Esta manga me encanta. Y es abiertico, suelto, que cae. Miren qué belleza. Y me gusta que la parte de adelante, como pueden ver aquí, es estilo B para uno verse más estilizado. Y me encantó. Me encantó. Me encantó igual con un cinto porque este es más ancho. Este es bien cuadradito. Este sí no tiene elástico en la cintura ni nada, pero los puntos y el color es fucsia. Espero que se vean ahí bien los colores. Se ve muy bonito, muy femenino y me encantó. ¿Qué les parece estos tres vestidos para esta temporada? Y por último, pero no menos importante, estuve pidiendo dos piezas para Anthony. Yo les compartí en el último haul que también pedí algunas cositas para él. Este me gustó mucho, chicas. Este me encantó. Este es en talla 11-12, lo que le pedí a Anthony y le queda perfecto. Por ejemplo, los size que él usa aquí, en los Estados Unidos, normalmente es 10-11, de 10-12. Entonces yo pedí 11-12 y le queda bien. Le queda muy bien. Miren este qué bonito. Tejidito, bien finitico. Hay que ponerlo, obviamente, si hay mucho frío como hoy, con algo por abajo. Pero este tipo de tela calienta bastante y me encantó las rayas. Mira. La combinación de colores para el niño está bello. Y lo otro que estuve pidiendo para Anthony que me impresionó fue un abrigo, un abrigo para invierno. Como ahora hay mucho frío, le pedí este. Chicas, esto tiene una calidad. El abrigo, déjenme ver si por aquí tiene el size. Lo pedí 11-12 y le queda perfecto a Anthony. Es como que lo mandé a hacer para él. Yo no estaba segura porque al tener esto por dentro, porque hay mucho frío allá afuera. Está a 6 grados la temperatura. Está frío. Te congelas. Entonces este tipo de abrigo es el que se usa acá. Lo hay en negro, lo hay en otros colores, pero miren hasta en las manguitas. Les voy a dejar el enlace y para el precio calidad está muy bueno para sus niños. Yo no invierto mucho en la ropa de Anthony ahora porque toda la ropa del año pasado de invierno Anthony no le sirve porque ha crecido. Todos los zapatos, las botas no le sirven. Entonces hasta que él más o menos no tenga una edad que la ropa se le quede, pues yo trato siempre de comprarle ropitas en Shane o en Walmart. A no ser que sea algo de salir porque la ropa en ocasiones ni se la pongo y ya a Anthony se le queda. No sé si a ustedes le pase lo mismo con sus hijos. Entonces esto súper recomendado, chicas. La ropa de niño allí que yo le he comprado a Anthony le ha dado uso y han tenido muy buena calidad. Y bueno, mis bellas, hasta aquí el videíto del día de hoy. Sí, me corté el cabello. Lo tenía súper largo y me hice como un pequeño corte, aunque quería cortarme más. Les confieso que quería cortarme más, pero después me dio miedo. Les mando un beso, mis bendiciones. Vienen videos de decoración a esas chicas. La casa la tengo prácticamente vacía. Vamos a estar decorando la cocina con no tengo banquetas, vienen unas lámparas. Vamos a estar decorando la sala que no tengo nada y algunos espacios del hogar para comenzar el año y dando un nuevo estilo de decoración que espero que le guste mucho. Porque sé que muchas aman mi estilo glam y voy a mezclar el glam con el estilo moderno. Entonces vamos a ver cómo queda esa decoración y si a ustedes les gusta, les mando un beso, mil bendiciones. Les prometo traerles videos para este canal y les agradezco a todas las que llevan tanto tiempo aquí conmigo, las que me apoyan en mi canal de blog. Se los voy a estar dejando allá abajito y esperen videos pronto. De verdad que sí, chica. Nada más estoy esperando que me lleguen los muebles. Todo se ha demorado mucho. Cada vez que hago una orden de algo demora una eternidad. He estado ordenando algunas cosas que cuando me llegan las he virado para atrás porque la casa es muy grande y yo estaba acostumbrada al apartamento. Y cuando llega aquí eso se ve así. Y digo, no, esto se ve feo. Estoy esperando unos cuadros, unas lámparas, los muebles nuevos y todo esto es poco a poco. Pero a medida que vaya decorando la casa les voy a compartir. Quisiera hacer una serie. No sé si a ustedes les parece de decorando la casa para... Porque a veces en ocasiones quiero traerles el video completo y puedo grabarles pedacito por pedacito para darles ideas y vean cómo va quedando los cambios que he estado haciendo aquí desde que me mudé. Y ya, la manún me está. Lo vemos pronto. La quiero mucho. Bye.